Su nombre es Carlitos, tiene 7 añitos, creció en una casa con odio y gritos Su ejemplo su padre, un hombre alcohólico, que no se ama ni a sí mismo Su madre es una mujer maltratada, desilusionada, con ganas de nada Solo quiere irse de ese lugar, sin mirar atrás y nunca recordar Carlitos quiere un cambio, no quiere ver a su madre llorando Quiere que ya no le peguen tanto, y que le digan todos los días te amo Así como lo hacen con sus vecinitos, pero esto no pasa Y no hay quien le seque las lágrimas, Carlitos es uno de muchos niños sufriendo Y dime que culpa tienen ellos, dime que culpa tienen ellos Necesitan amor, que lo levanten cuando se caen, cuando hay tanto dolor Nuestros niños necesitan amor, necesitan amor Que lo levanten cuando se caen, cuando hay tanto dolor Nuestros niños necesitan amor, necesitan amor Dios te hizo responsable de amar, cuidar, sus lágrimas secar Al final recuerda que da las cuentas de sus angelitos Basta cuando te diga ya papito En la escuela malas calificaciones por los problemas En su cumple ni una pelota el alcohol consume tu quincena Exigiendo sin dinero todavía la cena Me dirijo a ti padre, que lastimas a su madre Dios te dio un privilegio de ser padre, es un buen padre Que a tu hijo le de gusto decir tu nombre Pero otra vez llegando borracho, que mal compadre Despierta, no ves que destruyes a tu familia El amor que te hace falta está en la Biblia Analiza que la báscula, besa el malo Es que el amor no todo está perdido Cristo quiere entrar a tu corazón Necesitan amor Que lo levanten cuando se caen, cuando hay tanto dolor Nuestros niños necesitan amor, necesitan amor Que lo levanten cuando se caen, cuando hay tanto dolor Nuestros niños necesitan amor, necesitan amor Valora, cuida, ama, porque es un regalo de Dios Un regalo del cielo que no todos en esta tierra tienen el privilegio de ser padre Mateo 19, 14 Reyes S7 Desde Honduras El Febicruz México Social